Sinceramente no sé ni cómo meterle mano a estas ocho películas que he visto en un maratón. Han estrenado la primera parte acompañada de la octava parte, esta última, pero yo únicamente he visto la octava parte. Me he esperado a que acabara la primera y me he metido al cine porque tenía curiosidad a ver por dónde tiraba pues esta continuación de lo que vimos en la séptima parte que para mí fue la peor de la saga. Ahí teníamos a Carrie Edwards, quien haya visto la saga. Pues esto no es una sorpresa. Quien esté viendo este vídeo yo creo que ha visto las otras siete. La mejor es la primera. Tengo las películas en DVD, en Blu-ray. Aquí tengo la primera y la segunda en DVD. Esta caja metálica de la segunda parte. La mejor para mí es la primera del año 2004 con ese John Kramer. Magnífico Tobin Bell, con Carrie Edwards, con Lake Warner, que es un actor guionista que junto a James Wan nos trajo aquella inolvidable película que sorprendió a todos. Una película muy fresca, con esos juegos de jigsaw puzzle, con el muñequito. Tengo ahí a Billy. Aquí le tenéis a Billy. Y bueno, pues eso. Tenía ganas de ver esta. Tengo en Blu-ray la sexta. Me falta la última porque es que no me gustó nada en 3D. Tengo la sexta. Tengo la primera. Tengo la segunda. Es Amanda. Tengo la tercera. Bueno, esta última, señores, es una castaña pilonga. Una castaña pilonga, pero de las grandes, grandes, grandes. Tenemos a Tobin Bell. Ya lo veréis. Ya lo veréis en la película si finalmente la veis, porque yo no os recomiendo verla. Quedaros con la séptima y no veáis esta porque es estirar el chicle de una manera ya exagerada. Ni siquiera las torturas son mejores o están al nivel de lo que vemos en las otras películas. Las torturas son muy cutres. Los juegos son muy cutres. Tenemos la música de Charlie Closer, de nuevo, y es fantástica. Nos trata de meter tensión con ese elenco de actores malísimos. Esto parece un telefilm. No digo que las otras fueran mejores. Esta película tal vez a nivel técnico parece mejor, pero yo creo que las otras, siendo tal vez peores a nivel de cámaras, de planos y demás, nos proponían juegos más interesantes, muertes más truculentas. Y en esta película apenas tenemos cuatro o cinco personajes, tenemos ahí unos médicos forenses, tenemos a un detectivo, un inspector, bueno, giros, giros en la trama, lo de siempre al final, un nuevo personaje que va a heredar el trabajo de puzzle. Bueno, yo sinceramente es que no sé qué deciros. Las muertes no valen un pimiento. Los actores, fatal. Únicamente la película se levanta cuando aparece ahí Tobin Bell, que me encanta, pero luego caen picado, caen picado aquí. Ni Amanda, ni Hoffman, ni el personaje de Carrie Elwes, todos han desaparecido. De nuevo se resetea todo. Bueno, no es que se resete todo, es que nos llevan... no es que los puedo leer la película, pero nos llevan al final de la película, tenemos la explicación y ya no sé ni a dónde nos van a llevar. Yo, de verdad, esta película es muy pero que muy mala, muy mala, muy mala, muy mala. Es que no se salva nada, nada, nada de ella. Ese que tenemos, ese actor que tenemos, uno gordito, tenemos a un chico negrito, tenemos a dos chicas y luego tenemos a otro que es insoportable, insoportable, insoportable. Bueno, cuando vea la película ya sabréis de quién hablo, del de la pierna, de las jeringas. Bueno, es que de verdad estaba viendo un telfín, pero mezclado con la saga de Soh, pero lo que tenía de Soh no era nada, nada interesante. Tenemos la explicación un poco de lo de la cabeza de cerdo que utiliza, esa máscara que utiliza Puzzle. Tenemos algunas cosas que nos ayudan a entender un poquito ciertos aspectos del personaje de John Cramer, de su pasado, que le ocurrió con su enfermedad y tal, pero es que la verdad es para pegarse un tiro, es para salirse corriendo del cine. Han estirado muchísimo el chicle, muchísimo el chicle y esta crítica se va a estirar. Si sigo hablando de esta película que es muy pero que muy mala. Si eres muy fan de la saga pues vete a verla, vete a verla porque quien sea fan de la saga va a ir al cine a verla. Pero de verdad, dejen tranquilo a Puzzle que descanse por fin en paz porque esto ya es insufrible. La séptima fue muy floja. Yo aguanté lo de Amanda, aguanté lo de Hoffman. Me enganché muchísimo con la tercera, con la cuarta, con la quinta, incluso con la sexta. Con la séptima dije, la habéis cagado, la habéis cagado. Esa no me gustó nada, pero yo creo que la séptima es mejor que ésta. A pesar que como digo, puede que técnicamente ésta parezca, parezca un poquito mejor. Aunque de nuevo tenemos actores desconocidos que podrían estar en una película esta de sobremesa de Antena 3, pero de las malas. Y eso, una película muy, muy, muy flojada que yo le voy a poner un 2. Un 2 porque he visto a Tommy Bell, que me encanta Puzzle, me encanta ese actor. Levanta un poquito la película cuando él aparece. Pero la verdad, la verdad, iros a ver otra película, iros a ver de nuevo La Lía de la Justicia o Orient Express porque esto es un pestiño. Yo esta no me la compro en Blu-ray ni regalada, no la quiero ni regalada en mi colección de Saw. Así que nada, esto es todo lo que tenía que decir muy poco de Saw 8. Es que poco más hay que comentar, no os quiero spoilear la película, no os quiero decir, pues quién es, qué cojones, vamos allá, vamos allá con los spoilers, vamos allá con los spoilers. Cuento hasta tres. Uno, dos y tres. Bueno, pues aquí tenemos, tenemos a un doctor, tenemos a un médico forense, tenemos a un inspector, tenemos a cinco víctimas, uno desaparece rápidamente, son tirados con cadenas a unas cuchillas. ¿Cómo se libran de las muertes tan fácilmente? ¿Cómo todo? Bueno, todo está cogido con alfileres, con pinzas, como siempre, pero es que las trampas son malísimas, los juegos son malísimos y al final, bueno, vemos a Jigsaw, a Puzzle, la película juega a hacernos creer que estamos en el presente y que Jigsaw y que Puzzle pues no ha muerto, pero realmente estamos, nos están contando eventos que han ocurrido antes de lo de la primera película. O sea, ya no es que estiran el chicle hacia delante, ya es que estiran el chicle hacia atrás y aquí el malo, el malo de la película es un doctor, un médico, que es el que confundió pues aquellas radiografías que mostraban cómo John Cramer estaba enfermo de cáncer en su cabeza, en el interior, cáncer cerebral, y este es el que aprende un poco la lección y hereda, tras lo visto en la séptima parte, pero es que aquí ni el personaje de Kari Owens, ni el personaje de Amanda, ni Hoffman, esos han desaparecido y tenemos este nuevo sucesor, después de Amanda, después de Hoffman, tenemos este nuevo sucesor, que nos importa un pepino, que no ha aparecido en toda la saga en ningún momento, estiran el chicle para meter a este nuevo tío, que resulta que es que perdió a su mujer, porque el inspector, bueno, era un corrupto, no trabajaba bien, pero digo yo, qué mala suerte tienes que confundiste las radiografías, que encima te matan a tu mujer, joder, y luego tenemos a la otra que también trabaja con él y le gusta mucho, los juegos de puzles, todos ahí unidos en el mismo bombo, y la verdad, la verdad, es que ni siquiera, qué más spoilers os puedo decir, que a veces los cuelgan, que los tratan de enterrar, y el otro, cuando los cuelgan, le clava las inyecciones, el más tonto este, le clava las inyecciones a la otra, o sea, es que van muriendo, y nos importan un pimiento, ya en las otras nos importan un pimiento, pero es que estos son, son lamentables los personajes, entonces luego los cuelgan, luego los llevan a otro sitio, este pisa ahí delante de una salida, que es una trampa, se le quedan unos cables enganchados a la pierna, tiene que activar una palanca, si no activa la palanca los otros mueren, cuando activa la palanca pierde la pierna, bueno, y no sé, dos o tres juegos más, muy pero que muy flojos, luego un juego con unos lásers así, que se ponen aquí en la cabeza, es que los juegos son muchísimos peones, que nos importan un pimiento los juegos, no nos provocan nada, ya se ve estirado mucho el chicle, pero es que en esta película ni siquiera los juegos valen, y al final lo de siempre, dice, no, es que soy yo, el querido, el puesto de puzle, y termina la película como siempre, cerrando con la puerta, ay Dios mío, qué catástrofe de película, de verdad, no me pidáis que siga hablando de esta South 8, un saludo y nos vemos, si la veis al final, dejadme vuestros comentarios en la caja de comentarios, un saludo, gracias.